Voy a cantar Las luces del amanecer, que es una canción escrita a la limón con Jesús Munarriz. Es una canción de amor, simplemente, que ha grabado recientemente Marisol. Se acerca un nuevo día y tú, vas a tener que abandonarme. Ahora descansas junto a mí, sueñas que te has quedado para siempre, sonríes con la placidez de quien no tiene recovecos. Pero la luz estalla ahí, y han despertado los gorriones. Se oye la vida que aletea, y anuncia nuestra despedida. ¿Por qué te tienes que marchar, aunque ni tú ni yo lo deseamos? Vas a dejar un hueco en mí, de dimensión aterradora. ¿Por qué te vas de este país, y de este cuerpo mío, y de estos besos? Y no voy a saber de ti, ni si alguna vez nos veremos. Llega la luz, te digo adiós, sin despertarte dulcemente. Luego me inclino hasta tu oído, para darte los buenos días. Llega la luz, te digo adiós, sin despertarte dulcemente.